Hola a todos, bienvenidos a este canal, yo soy Wendy y en este video les muestro una manera muy baratita de cómo enmarcar sus fotografías, sus pinturas o alguna lámina decorativa que tengan. Los materiales que necesitaremos son pocos y simples, como siempre la lista se las dejaré completita en la descripción de este video, espero que les guste y comencemos con el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es sobreponer la imagen en la cartulina, suponiendo que este espacio en blanco es la cartulina, lo que vamos a hacer es con un lápiz marcar el contorno. A partir del contorno marcado lo montaremos un centímetro así por todos sus lados, agregamos un centímetro más, después un centímetro y medio, otro centímetro más y finalmente un centímetro y medio. Ahora a partir del primer centímetro que hicimos vamos a marcar estas líneas, tiene que formarse un cuadrado en cada esquina y lo vamos a recortar. Marcamos un centímetro y medio en el penúltimo rectángulo de cualquiera de sus lados paralelos y formaremos un trapecio así como lo están viendo y también lo recortamos. Y así es como les debe de quedar finalmente. Lo siguiente será remarcar las líneas dibujadas, pasamos una o dos veces con el punzón y al mismo tiempo marcamos el doblez de la cartulina apoyándonos con la regla. Al final algo así es como tenemos que enrollarlo o doblarlo y vamos a hacer lo mismo con los tres lados o pestañas restantes. Bueno cuando terminemos de doblar todo vamos a tomar el plástico transparente o la mica y volvemos a calcar la figura de nuestra imagen dejándolo unos 3 milímetros más grande por cada lado. Esto servirá para proteger la imagen del polvo. Vamos a sujetarla con cinta de papel para que no se mueva y cuando la pongamos sobre la cartulina también colocaremos cinta por todo alrededor. Esto servirá primero para que la cartulina se pegue fácilmente con la cinta de papel ya que tardaría más en secarse pegándola directamente al plástico. Y segundo cuando queramos retirar la foto o pintura esta no se queda pegada junto con las demás piezas por eso cubre con la cinta todos sus lados sin dejar espacios. Entonces como están viendo empecé por pegar y doblar las que tienen esos recortes. Te sugiero que pongas el pegamento encima de la cinta y después doble las pestañas para que no manches la cartulina. Presione suavemente por un ratito pero no esperen a que seque. Debe de estar húmedo todavía para cuando peguemos los lados restantes. Vamos a meter estos lados como aplastando un poquito esta esquina y a la vez levantando la pestaña que ya habíamos pegado. Es un poco complicado meterlo y que no se desarmen las otras partes. Pero bueno tengan paciencia y podrán lograrlo. Finalmente si quieren pongan pegamento en estas partes para que se unan y se vean mejor y con mucho cuidado para no manchar. Y ya es todo también pueden hacerla con cartulinas de colores. Para pegarlas en la pared usé cinta doble cara así que primero asegúrense muy bien dónde colocarlas. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan el próximo vídeo donde estaremos haciendo nuestros propios sellos. No olviden compartirlo en sus redes sociales me ayudarían muchísimo y nada nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Adiós. ¡Gracias!